Mis amigos, un lugar que debemos visitar los habitantes de la provincia de Belén y Ricorte es la ciudad de Chiquinquirá. Antes de que termine el año 2022, la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá está espléndida y iluminada. Les cuento que les produce mucha alegría. Los invito a que vengan a Chiquinquirá a nombre de Cuéntenle a Pablo.